¡Hola! Hola, hola, ¿qué tal, huachiringas? ¿Cómo estás? Pues bien guapo, pero más feliz de vértiga. Muchas gracias, igualmente, qué gusto saludarte. Gracias por darme la oportunidad de saludarte ahí, en tu espacio. Aquí estoy en mi cama, la verdad, te estaba esperando aquí. Yo pensé que ibas a venir para acá, me hicieron mala información. No, pues es que, ¿y la sana distancia qué? No, pues uno en cada sillón, uno en cada cama. Yo no tengo cama, la verdad. Hay que cuidar la sana distancia. La Susana, ya también con la Susana ya pasé también en las abaletas. Oye, hija, ¿tú eres de La Paz, Baja California Sur? Así mismo. Acabo de ir para allá en el carnaval y no te vi. Soy paseña. Ah, pues ahí andaba yo en el carnaval también, en mi totera. Digo, no sé qué andabas así tú, pero yo andaba en mi totera. Andaba en el gorrón, me fui con esta banda de tus paisanos, banda Siempre Alegre. Ah, claro, claro, son mis paisanos acá de La Paz, que ya viven en Tijuana, los muchachos. Yo vivo acá en Tijuana y andaba de gorrón con ellos por allá, qué bonito. Y es la tercera vez que voy, me encantan sus playas, la neta, es el mejor malecón del mundo. Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que sí, yo sé que hay muchos lugares preciosos en México, pero La Paz es hermosa, es hermosa, hermosa. Y su gente también es muy linda. Muy pachanera. Las muchachas. Oye, muy pachanera. Me he enamorado. Tres veces he ido, tres veces me he enamorado. No, pues está cañón. Tu corazón es como corazón de hotel. No, como es que la verdad yo tengo cuatro novios, pero les doy fiel a las cuatro. No, pues está bien, está bien. El día que se entiende que le eres infiel con otra, ahí se van a empezar los problemas. No, mientras digo, mientras la satisfaga y todos no falla eso. Oye, Diana, hablándolo por lo claro, tú empezaste con la banda, porque yo vi que primero sacaste esa en el 2011, creo que con Jenny Rivera, la canción de La Juntas, ¿no? La de, ¿cómo se llama? Aquí la tengo. Agustando cuenta. Ajá, ajustando cuenta. ¿Y después te fuiste al Duranguense o qué pasó? A ver, platícame esa historia. No, no, mi primer disco fue a los ocho años con música de mariachi, con mariachi. Y luego después de ahí, con el tiempo hice cinco discos de música norteña. Estuve con Azteca, estuve con Sony. Y luego de ahí es cuando me invitan a Universal, a la disquera Universal, y empiezo a grabar música duranguense. Hice siete discos con música duranguense. Y después es cuando saco mi primer disco con banda, saco mi primer disco con banda y ahí es donde invito a Jenny Rivera a hacer este dueto conmigo para mi disco. Y pues me dio como la patadita de la buena suerte porque era mi primer disco con banda. ¿De quién era la canción esa y quién la había compuesto esa canción? La escribí yo. La escribí yo y luego se la mandé para que ella la checara y le cambiara y ya sabes. Entonces, bueno, al final quedó en coautoría, pero fue una canción que escribí. ¿Fue en el 2011? Precisamente para ese dueto. Sí, en el 2011. ¿Fue en el 2011? Oye, pero ¿cómo llega el contacto? Hablándolo por lo claro, y tú sabes que no se compara, pero ¿quién en ese momento estaba más fuerte? Jenny o tú, en el momento musical hablándolo. Por ejemplo, si hablamos de grupo firme hace dos años, no tenían tanta fuerza, yo los conozco. Ahorita están, yo creo que son de los número uno. No, en ese momento, ¿cómo estaba Jenny y tú? No, Jenny era su mejor momento. Era más popular. Sí, era el momento de ella. ¿Y tú le invitas y te devolvaste? Dijo que sí. Sí, inmediatamente, porque es que además de todo teníamos una amistad personal. Entonces, pues no, 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 no me la hizo de todo. Me dijo que sí. ¿Cómo te sentiste tú? Porque yo creo que a todos nos sirve. Por ejemplo, ahorita están llegando gente gracias a ti. Y dice que, ¿quién es ese? Soy el guachiringa, hijos. No me siguen. No, pues sí, es que es como todo, ¿no? Yo creo que cuando hay una colaboración, siempre va a ser una unión de fans, ¿no? Entonces, obviamente, a mí me siguen también muchos, muchísimos fans de Jenny Rivera. Como hoy en día, que tengo un movimiento con las mujeres del regional, pues también me siguen fans de otras compañeras. Mis fans siguen a mis compañeras. Entonces, obviamente, es como un efecto dominón, ¿no? ¿Y cómo llega el apodo de la reina del Pasito Duranguense? ¿Por qué tú fuiste la reina y no las horóscopos que también andaban muy fuertes? Ah, bueno, pero es que como ellos son un grupo, yo creo que por eso era la diferencia, ¿no? Horóscopos de Durango y yo solista. Entonces, la disquera es quien decide ponerle ese título a un disco mío, al segundo disco duranguense, donde venía El Sol no regresa, que era la que estabas escuchando. Venía Mentiras, él me mintió como una mariposa. Uy, venían un chorro de esas canciones ochenteras y algunas también en ese momento actuales. Y la disquera decide ponerle ese título al disco. Realmente no era como para mí el título, ¿no? Era, el disco se llamaba La Reina del Pasito Duranguense. Y pues así se me quedó. Hasta el día de hoy no me lo puedo quitar, aunque ya no canta tanto Duranguense. Te iba a preguntar si ya que acabó El Duranguense se acabó El Reinao. Fíjate que no, porque antes de entrar en esta cuarentena, empecé una gira con Montes de Durango, hicimos un dueto y retomé El Duranguense después de estar cantando ya un tiempo con banda y con música norteña. Y no, la gente loca, feliz de la vida, estaban contentos de que de alguna manera regresé al camino, ¿no? Entonces la verdad es que la gente, me siento muy afortunada porque la gente pues básicamente me ha apoyado en todo lo que he entrado. Todo lo que he cantado me han apoyado. ¿Cómo crees tú que ha sido tu mejor momento? ¿En qué época? Cuando cantabas al principio con banda, cuando fuiste duranguense, ahorita, ¿cómo te sientes tú? Porque yo creo que todos decimos, ah, creo que en ese momento será más popular. Porque la verdad, yo hace unos momentos pregunté que te iba a entrevistar en una pregunta. Muchos jóvenes, a mí sigue mucho joven, no saben quién es Diana Rey, yo me quedaba neta, güey. O sea, yo mínimo el nombre, a lo mejor no me sé toda tu discografía, pero el nombre, o sea, yo tengo años trabajando en esto de la música y he escuchado tu nombre por todos lados. Ok, sí, yo, mis inicios fueron con música norteña. Lo último que hice fue con música de banda. Pero sí, yo creo que uno de mis mejores momentos definitivamente fue con la música duranguense. Ahí tuve un boom muy padre, fue donde empecé a estar nominada, pues, en los mejores premios, en los mejores programas. Me tocó trabajar por todo Estados Unidos, por toda la República Mexicana. Me invitaron a España con la música duranguense, que no me imaginaba eso. Me tocaron muchas cosas muy padres, ¿no? Pero yo creo que así es la carrera de un artista, ¿no? De repente estás arriba, de repente estás abajo, de repente te pega más una canción que la otra. No sé, son como evoluciones y cambios que va a pasar uno por la carrera. Pero sí, definitivamente uno de mis mejores momentos fue el duranguense. ¿Cómo, por ejemplo, tú cuando entras a una disquera? Tú eres compositora también, me parece, pues, la de Jenny Rivera junto a las hicieron. Tienes varias composiciones, me imagino. Pero, ¿cómo llegas a una disquera y te dicen, vamos a grabar estos covers? Porque al parecer el disco ese que te funcionó más, el solo regresa y todas estas rolas, eran puros covers. ¿No te sientes frustrada de no poder mostrar lo tuyo y teniendo que grabar covers? Porque la neta, las disqueras, muchas, yo lo he visto en esos tiempos que llevo, le apuestan al cover para no arriesgarse. ¿Tú cómo te sientes como cantautora? De hecho, en mis inicios, en todos mis primeros discos, siempre canté puro inédito. Siempre, siempre me tocó, metían una o dos canciones de catálogo o un que otro cover, pero siempre estuve acostumbrada al tema inédito. Donde yo vengo a grabar mucho cover fue precisamente con la música duranguense, pero no, la verdad es que nunca me he sentido frustrada porque yo siento que hay momentos donde puedes meter lo tuyo y hay momentos donde también, si la situación lo requiere, pues también... Además, mucha gente piensa que al grabar un cover tienes un éxito asegurado y no es así. Hay ocasiones en que es muy arriesgado porque va a haber gente que no va a aceptar. Por ejemplo, yo hice cover de Yuri, de Pandora, de La Quinta Estación, de La Oreja de Van Gogh, de Laura Pausini, y tuve buena respuesta, pero hay ocasiones en que a veces la respuesta no es tan buena, ¿no? Y no es un éxito asegurado. Porque además, yo creo que habrá situaciones en las que se puede superar un tema que fue un éxito, pero también hay ocasiones en que a la gente le gusta escuchar otra versión, ¿no? No necesariamente tienes que superarla. Entonces, yo creo que a veces está padre. Yo, por ejemplo, en Estados Unidos, mi carrera ha estado muy cimentada en Estados Unidos. Y, por ejemplo, cuando yo llego con el tema del sol no regresa, mucha gente pensaba que era original mía y que La Quinta Estación me la estaba. A mí me pasaba cuando escuchaba una canción. ¡Mamá, mira qué canción tan bonita de mi mamá! ¡Hombre! La cantaban los muslaes, los panchos. Yo, neta, mi mamá fue la que me tumbó esa cura antes. Yo todo pensaba que era inédito antes. No, no, no. Sí, por ejemplo, hay canciones que obviamente no conociste por alguna razón, o son temas de catálogo. Yo le llamo temas de catálogo a las canciones de Juan Gabriel, perdón, de José Alfredo Jiménez, de, no sé, de Cuco Sánchez, de artistas muy, pues ya de muchos años atrás, ¿no? Y ya cover le llamo yo a los temas más actuales, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita grabar un tema de Karol G, por ejemplo, para mí es hacer un cover de Karol G porque son temas más actuales, ¿no? Oye, y por ejemplo, ¿qué opinas acerca de la interpretación que yo, yo como conductor, siento que se ha perdido mucho en los cantantes? Se ha perdido mucho esa forma como la interpretaban, por ejemplo, estás hablando de José Alfredo Jiménez, un Vicente, un Pedro Infante, hasta un Valentín Elizalde, yo me acuerdo que por eso me gustaba, decía, qué forma de transmitir en el escenario, qué forma de meterse con el público, con tan solo cantar. A veces sí hacían su show, como quiera, pero era la interpretación lo que yo sentía que a mí me gustaban mucho esos artistas. ¿Tú sientes que muchos artistas hoy en día ya están perdiendo eso? ¿Y tú cómo lo conservas? Pues mira, yo siento que para gustos los colores, ¿no? De repente puede haber algunos artistas... ...cosas que a mí me gusta estar actualizada, escuchando, pues sí son gente que me gusta mucho como interpreta. O sea, por ejemplo, yo escucho mucho balada pop y escucho también regional mexicano y me encanta, siento yo que hay artistas actuales. Por ejemplo, por decirte, Cristian Nodal es un chavo que me parece que interpreta muy bonito, tiene un color de voz muy bonito y se me hace que lleva muy bien su carrera, o sea, va como por buen camino. Y es un chavo muy joven, ¿no? Es un chavo que tiene apenas algunos años en la carrera, que yo lo conozco, ¿no? Entonces, de repente también escucho a una Ana Bárbara que me encanta cuando escucho sus canciones con mariachi, sobre todo me fascina. Y de repente también puede haber otra gente que diga, no, no me gusta Cristian Nodal, o no me gusta Ana Bárbara, o qué sé yo, ¿no? Entonces yo creo que depende del gusto de cada persona, ¿no? Yo creo que también, como dicen, depende del momento, la situación donde escuches la canción. Si hay una canción muy alegre y en el momento tú estás triste, pues como que no te va a caer. Entonces yo creo que también los momentos tienen que caer con la canción. ¿Cuál es la canción que tú, cuando te la pasaron, cuando la escribiste, dijiste, esta es la que quiero grabar? ¿Te acuerdas de esa canción que te llegó sin pensarla? Dijiste, yo quiero esta canción. Sí, querida Socia, querida Socia, fue un tema que cuando llegó a mis manos dije, la tengo que grabar. Esa canción es para mí. Y, por ejemplo, tú la grabaste rápido, pasó tiempo en estrenar, porque a veces la gente no sabe. A mí me ha tocado ir a grabación de videos, me ha tocado ir a grabación en estudios, videos oficiales, y la grabaron, por ejemplo, hoy, y a veces sale un año después. Pues yo digo, qué peda, por la disquera, por lo que tú quieras, que se pelearon, que es un proceso. ¿Cuál es la canción que más ha tardado? ¿O cuánto tiempo tardaste en hoy en N.S. sacarla? No, sí tengo varias canciones que todavía no han salido, que la grabé hace muchos años, imagínate. Querida Socia, no. Querida Socia, en cuanto la grabé, salió. Pero normalmente yo cuando entro a grabar un disco, si voy a sacar un disco, por ejemplo, de 12 canciones, yo grabo 14 o 16, y entonces ahí se van acumulando. Entonces, por ejemplo, ahorita puedo sacar un disco sin problema duranguense con 14 canciones y nadie ha escuchado sus temas, pero los grabé hace muchísimo tiempo, ¿no? Cuando te metes al estudio, ¿qué es lo importante para ti que pase en el estudio? Porque, por ejemplo, los músicos hacen su trabajo, pero ¿tú qué haces para que ese tema, o para que tenga? ¿Tú te involucras mucho en el proyecto, cada proyecto? Mira, por ejemplo, antes no. Antes me hacían las pistas, mandábamos como todo el material, hacían la pista, yo llegaba directamente a cantar, ¿no? Últimamente ha sido distinto, me he involucrado un poco más. Por ejemplo, el último disco que saqué a la venta se llama Yo No Creo en los Hombres, y ese disco estuve involucrada desde el primer tema hasta el último. Vi cómo metían cada instrumento, lo que nunca había visto. Por ejemplo, ese disco, la mitad de canciones son temas escritos por una servidora. Entonces, sí estuve muy, muy involucrada en esa última producción. Yo tengo rato haciendo algunas entrevistas en estos días, y quiero hacer una sección más adelante, ya que podamos convivir de cerca con la gente. Pero la pregunta es, porque hay mucho morro que me sigue y se desespera muy pronto porque quiere que a la primera pegar. La pregunta es, ya me contaste que a los ocho años creo que grabaste, pero tú más o menos, ¿qué canción crees que fue la primera que te dio a conocer un poquito más fuera del, no sé si estabas en La Paz cuando empezaste a pegar? No, yo empecé mi carrera aquí en La Paz. Grabé tres discos estando aquí en La Paz, pero a los 19 años decido salirme de aquí, me fui a la Ciudad de México. Y ahí empecé una carrera de lucha, de trabajo, de dedicación, de constancia. Yo creo que es muy difícil. Sí sucede, pero no es muy común que de repente una persona grabe un disco y ¡pum!, ya sea como muy popular o muy famoso, ¿no? Depende, hoy creo que hoy hay excepciones porque gracias a las redes sociales pues sucede con los youtubers, no sé cómo sucedió con Justin Bieber en su momento y así han pasado con diferentes personas, diferentes artistas, pero yo creo que a mí me ha gustado mucho el proceso de mi carrera de ir como de menos a más, ir consiguiendo las cosas y yo creo que también por eso he perdurado tanto. Por ejemplo, yo te puedo decir que desde el día uno que empecé a cantar en mi vida hasta el día de hoy nunca he parado, nunca he parado de cantar toda la vida, he cantado. Y nada, ¿no? Yo creo que también, o sea, qué padre que de repente te llegue el éxito de un jalón, o sea, también está padre, pero en mi caso ha sido de mucho trabajo, de mucha dedicación, de mucha paciencia sobre todo. El éxito de la noche a la mañana tuyo, ¿cuánto tardó más o menos que tú te acuerdas? De esa canción que usted hizo conocer, que te dio a conocer más. Bueno, a mí la primera canción que me da a conocer, pues en toda la República, porque tuve dos discos que me funcionaron en el Pacífico, ¿no? Pero ya en toda la República fue Querida Socia y sí, o sea, yo salí de mi casa a los 19 y este tema me llega a los 22. Entonces, no, a los 21. Bueno, entonces, pues sí, definitivamente para sentir ese como éxito que la gente ya te está conociendo fue a los 21 años. Y después pasa un tiempo y viene el género duranguense, que ahí es donde revienta mi carrera. Pues sí, fueron muchos años después de mis inicios, ¿no? Yo supongo que de unos 10 años, por ejemplo, más o menos, desde que antes de los 19, poquito antes que le podamos contar, porque ya había grabado de niña, pero a lo mejor ahí no entra tan profesional porque no sé cómo fue la constancia en la carrera. Pero yo digo que siempre unos 10 años más o menos es lo que tarda en llegar al éxito del artista, de 5 a 10 años, si bien les va 5. Pues sí, es más o menos lo que tarda lo mío. Tengo unas preguntas que me hicieron hace rato varias personas, 5, 6 hizo Luna Verestagi que está por aquí viéndonos. Son de todo, un poquito de todo. Dice, ¿qué es lo más loco que ha hecho un fan por ti? Que dijiste, se voló la barra de este fans. Bueno, la verdad es que han sido varios fans, pero yo creo que una de las cosas que a mí me han impactado es que vuelan a otras ciudades. O sea, tengo fans que me han ido a ver a shows de Estados Unidos, tengo fans en Estados Unidos que han volado a México para verme en conciertos acá. Fans de aquí de la República Mexicana que han volado en diferentes puntos dentro de la República para verme. Eso a mí se me hace súper loco y súper impresionante. Me halaga mucho y me siento muy agradecida por esas muestras de amor hacia mí. La verdad es que son impresionantes. Yo me imagino que como todos se acuerdan siempre de los dos, tres fans, cinco fans, si no es que más, que siempre están comentando, siempre están compartiendo de toda la vida. Y aparte, y esos son los que a lo mejor se pues buscan la manera para ahí va a estar cerca de mi ciudad o va a estar más o menos lejos, pero va, pues, eso está bonito. La neta, qué bueno que es. Sí, 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 sí. Por ejemplo, antes de entrar en cuarentena me presenté aquí en La Paz y en Los Cabos y bueno, vinieron fans de Tamaulipas, de Monterrey, de la Ciudad de México, o sea, vinieron varios de Estados Unidos y eso no lo pagas con nada. Eso es impresionante. Eso para mí es un regalo así gigante a mi carrera. El evento que tuviste en Tijuana que acabas de subir hace unas dos semanas, creo, o una, a YouTube de Las Pulgas. Ese fue cuyo. No fue evento de nada. Fue tu evento. Bueno, estuve unos meses antes, estuve en, creo que estuve en septiembre, primero con un show que traigo que se llama Las Mujeres del Regional, éramos tres mujeres y unos meses después me presenté con Montes de Durango. El evento era mío, pero, o sea, era mío y de Montes de Durango. Estaba bien lleno, estaba viendo el video, luego vi que te pusieron una gorra, que te dieron las fano para el video lo usaste también. Esa gorra está bien bonita. Sí, de hecho, pues es uno de mis fans de Monterrey que viajó a Tijuana para verme. O sea, eso estuvo increíble. Guau. ¿Qué tal te va con la comunidad de LGB? No sé qué más es LGB. Súper, LGBT. La verdad que muy bien. La verdad es que yo creo que a mí me siguen, me siguen todos, ¿no? O sea, me siguen lo mismo hombres y mujeres, pero la verdad es que yo creo que la cantidad más elevada, sin duda alguna, son mujeres y gente de la comunidad gay. Y lo ya de ahí los hombres. Y lo ya de ahí los hombres. Luna pregunta, Luna Berestagui, ¿ha pasado un momento vergonzoso en el escenario? Que si has pasado algo vergonzoso en el escenario. Arriba ya del escenario. No algo que me haya marcado, pero me he caído, se me ha olvidado la letra. Un día un fan subió como muy, como muy efusivo y me pegó, le pegó al micrófono, el micrófono me pegó, me rompió una parte de un diente. O sea, me ha pasado diferentes cosas, pero nada como que haya sido, yo creo que el más vergonzoso fue cuando casi me caí, no una cosa así, pero casi como muy vergonzoso, realmente no, ni incómodo. En un show masivo, ¿cuánto es lo más que has tardado cantando? ¿Te acuerdas? Normalmente una hora, cuando es muy, muy, muy masivo. Por ejemplo, en una ocasión me tocó estar con la arrolladora Van de Limón allá por Ecatepec y teníamos 75 mil personas. Era una locura eso. Y sí, lo más que cante fue una hora. ¿Nunca te han dado del baño? ¿Ya arriba del escenario? Cuando yo me subo al escenario se me olvida todo. Todo. No me dan ganas de nada más que estar trabajando, cantar ahí, feliz de la vida. pero me han dado ganas antes de subir al escenario. Yo creo que son los mismos nervios a veces porque todavía tengo nervios. Siempre me dan ganas de hacer pipí. Siempre. Pero ya cuando subo al escenario se me olvida porque luego no hay tiempo, o sea, no hay manera de que me digan sí, voy al baño y yo ahorita subo. No, tenemos horarios. Entonces, sobre todo cuando trabajo con otros compañeros, pues tengo que respetar mucho los horarios. Y entonces, pues sí, me han dado ganas de ir a hacer pis y pues no, no puedo. Decía una vez unos músicos, creo que mi compa Carlitos Ulises de Virlán. No, yo no como antes de subir al escenario porque luego me dan ganas. Hasta que abajo voy y como. No, 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 a mí nunca me ha pasado nada como tan incómodo, ¿no? Nunca. Dice Luna también, ¿qué harías si un día amaneciera siendo hombre? No, primero, ¿qué harías? Si un día amaneciera con el pecho puesto. Ay, qué raro. Primero, me vería en el espejo y diría, ¿qué chingados soy? O sea, ¿qué me pasó? O sea, qué raro, qué rara, qué rara pregunta, ¿no? No tengo ni idea. ¿Para? Ah, bueno, sí, sería una buena opción, ¿no? Esa Luna es una loquilla. Dice, ¿qué es lo más fuerte que ha, o lo más difícil que te ha tocado vivir o hacer para sobrellevar esta carrera? Lo más difícil, sin duda, ha sido separarme de mi familia. Pues, soy la más chica de seis hermanos, siempre he sido la consentida, la papachada, y de repente me voy a la Ciudad de México, duré en la Ciudad de México siete años y medio, de ahí me voy a Estados Unidos, duré 16 años en Estados Unidos, y fue muy difícil de repente, pues, no sentir como la cercanía de toda mi familia, porque somos muy unidos, estamos muy cerca toda la vida, y entonces fue muy fuerte, fue difícil. Ahorita ya tengo dos años que regresé aquí a La Paz, porque, pues, considero que, que muchas de las cosas que tenía que haber hecho, ya están hechas, y, por ejemplo, ahorita para trabajar, pues, no se me complica en lo absoluto, porque, de aquí a Los Cabos hago dos horas, y de Los Cabos a mi trabajo, normalmente hay vuelos directos para todos lados, ¿no? Para Chicago, para Nueva York, para Miami, entonces no se me complica en lo absoluto, entonces decidí venirme para poder aprovechar a mis padres y a mis hermanos. Qué bien. Oye, ¿cómo ves ahorita la escena de las mujeres? Yo ahorita, yo, en lo personal, estoy viendo un movimiento, un poquito más de apoyo entre las mujeres, entre las cantantes, pero, ¿tú cómo ves la escena de las mujeres? Porque yo siempre he dicho que es muy difícil pegar en la música, pero es más difícil pegar si eres mujer, no sé tú. Tienes toda la razón, la verdad es que, tratar de ser un artista, o sea, tratar de ser un cantante, es muy difícil, es mucho trabajo, es mucha dedicación, es mucha constancia, es mucha paciencia, porque la música es una carrera de resistencia, ¿no? Entonces, pero, es más difícil, todavía para las mujeres, entonces, yo, por ejemplo, hace dos años, inicié con un movimiento llamado Mujeres del Regional, y dije, bueno, ya basta de que, de que piense mucha gente que no existe talento femenino, o sea, es todo lo contrario, hay mujeres que cantan extraordinario, sin embargo, no hay el apoyo, no hay los espacios, no hay la oportunidad, no sé a qué se deba, de repente, pues, siento que sí, el regional mexicano, es un poquito cerrado, ¿no? El pensamiento es un poquito machista, hay muchos hombres que no consideran que una mujer se ve bien cantando con banda, o con orteño, o con mariachi, no sé, porque si vemos, por ejemplo, el lado del pop, o del reggaetón, en el reggaetón, ahorita, son más las mujeres que están triunfando que los hombres, entonces, no entiendo por qué en el regional mexicano no pasa eso, sin embargo, yo les dije a mis compañeras, no hay que apachurrarnos, no hay que victimizarnos, y hay que aprovechar nuestras redes sociales, hoy en día no tenemos excusa para que la gente no nos conozca, a lo mejor, igual vamos a batallar, pero nada es imposible, yo creo que hoy en día, con las redes sociales, tenemos la oportunidad de que la gente sepa quiénes somos, de que nos escuche, de que conozca nuestra música, entonces con este movimiento, cada miércoles, estamos compartiendo a una mujer del regional, estamos por orden alfabético, un día le toca a Alejandra Orozco, otro día le toca a Alicia Villarreal, otro día le toca a... Y todas, todas la comparten. Todos lo compartimos, todas. Etiquétamela cuando pase eso, para yo compartirlas, en serio. Ah, pero que sí, eso me va a encantar, que un hombre se una a nosotras. Yo me uno. Cada miércoles, compartimos a las mujeres del regional, y este, y compartimos un video que está estrenando, o un video que sacó hace años, pero ese queremos poner. Entonces, vamos por orden alfabético, y cada miércoles, una de ellas dice, ok, este es el que quiero que compartan, y lo compartimos en una página que se llama Mujeres del Regional, y de ahí todas compartimos. Me encanta la idea. Oye, escuchaste la canción que sacó, creo, este, chiquis, y la de, la de Cinco, ¿cómo se llama esta? Ahí se me olvidó su nombre. Este, Quintero, se ha pedido a Quintero. Ajá, Quintero. No recuerdo su nombre. Si escuchaste la canción que sacaron las tres juntas, creo que yo nunca había escuchado tres mujeres juntas, ¿eh? Pues mira, es que, es, es como la era de las, de las colaboraciones, de los apoyos, de los movimientos, de las uniones, que es tan importante, porque, no, no es que uno solo no pueda, pero yo creo que, le estás dando a la opción de, de al público, de ver, de ver esas colaboraciones, y está muy padre, ¿no? Además, a veces, lo que no logra uno, pues lo podemos lograr en conjunto, ¿no? ¿Qué crees, qué crees que tenía Jenny Rivera, que conectó con tantas masas? Y la neta, mucha gente las compara, las mujeres siempre con ella, como que, ah, la quiere imitar, o quiere hacer eso como Jenny. Esa es una muy clara. Pero la otra, ¿tú qué consideras que tenía Jenny Rivera, que logró conectar hasta con hombres? Te voy a decir algo, a mí Jenny Rivera me gustaba, pero era como, como closetero decirlo, porque decía, ¿cómo voy a poner una canción de Jenny Rivera? ¡Qué vergüenza que van a decir de mí! Así lo pensaba. Y ya que me lo dije, ah, qué madre, están perros la rola, déjale su, pero te lo digo así como hablándolo, pero claro, y se lo preguntó un compadre, me decía, me decía mi compadre, es que cómo vamos a pisar, aunque sea corrido, cómo vamos a escuchar un corrido de una vieja. Así me decían los hombres. Pues es que, precisamente, mira, me acabas de dar la respuesta de lo que me preguntabas hace rato. En el regional mexicano, muchos hombres consideran que no, no ven a las mujeres, cantando corridos, no ven a las mujeres cantando cierreño, con banda, o qué sé yo, pero yo creo que lo que distinguía a Jenny Rivera era su autenticidad, ¿no? Además de que fue una mujer que, desafortunadamente, tuvo momentos muy desagradables en su vida, y pues, ¿qué mujer no se comparaba con, o no se identificaba con las cosas que ella vivió? O sea, por ejemplo, era una madre soltera, ¿cuántas madres solteras no hay? Era una madre que sufrió, era una mujer que sufrió abuso intrafamiliar, ¿qué mujer no ha sufrido abuso? Yo creo que, yo creo que muchas mujeres, inclusive hombres, ¿no? se fueron identificando con ella porque fue una mujer muy real, fue una mujer muy auténtica, fue una mujer que también le batalló mucho, o sea, también batalló mucho para llegar hasta donde llegó, y tuvo que trabajar muy duro, y dedicarse mucho, y tener mucha constancia, y así, de repente fue, 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 y así como una bola de billar, fue, y tumbó todos los esquemas, y logró cosas que, que, que no ha logrado mucha gente, ¿no? Fue, yo creo que fue muy terca, cuando le decían no, y decían sí, 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 creo que por ahí va la cosa. aparte tenía un carácter único, o sea, tenía un carácter único, ella era una mujer que se le plantaba a cualquiera, y, y, y que no, no lo, no la intimidaba a nadie, entonces yo creo que eso te da un, un cierto poder, ser como mujer, en el sentido de que, de que eres un ejemplo para otras mujeres, de que, ah, bueno, mira, ella no se dejó, o ella esto, y el otro, yo creo que eso era una identificación para muchas mujeres. Me, me, me tocó verla dos veces a ella, en escenario, y aparte, cerca, pues como, como te digo, pues en el hotel, así, y era, era como que muy, ella siempre era como muy igual, es como un Jorge, Jorge este, el que cantaba en la arrolladora, Jorge Medina, Jorge Medina, que cantaba en la arrolladora, yo lo he visto muchas veces fuera, dentro del escenario, con cámaras, sin cámaras, y es él, o sea, y hay muchos artistas, que no me van a dejar mentir, que frente a una cámara, frente a un público, según de una manera, se salen del cuarto, o de la cámara, y son bien diferentes, pues ellos, eran igualitos, igualitos, y yo creo que eso ayuda mucho, porque los fans lo notan, de volada, me ha tocado ver, que los idolatran, y digo, wey, son bien mamones, porque ellos los tratan tan bien, porque no son weyes, yo siempre he dicho, el artista debe saber ser artista, el culero debe ser el manager, aunque el culero sea el artista, porque el que da la cara, no, no es que ya se va, aunque sepa el manager, que a él no le gusta dar entrevistas, o no le gusta atender a los, es que se va a perder el vuelo, o sea, siempre el malo de la película, debe ser el manager, aprende el artista, ¿sí o no? Bueno, sí, un poco, sí, 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 pero hay artistas que, que sí, tienen un carácter fuerte, pero hay otros artistas muy nice, que a veces, aunque el manager sea, un poco estricto, por las reglas de muchas cosas, para tener un control, el artista es buena onda, yo conozco muchos artistas, que el manager es canijo, y el artista es muy buena onda. Yo siempre les echo la culpa, bueno, no siempre, a veces, al manager, porque me ha tocado, como tengo varios ratos haciendo estas cosas, me ha tocado la parte, que el manager es el sangrón, o el artista es, pero, muchas veces, es el manager, yo por eso le digo a la gente, que no te atendió, pues es que el manager no quiso, me ha tocado que me dicen, ¿de qué medio vienes? Antes estuve en la tele, luego estuve en puro YouTube, ahorita estoy en puro YouTube, ah, pues YouTube, se dio la vuelta, y me dejó hablando solo yo, y fue en una feria aquí en Tijuana, y al mes, el mismo grupo, yo estaba backstage en Hollywood, en los premios de la radio, conduciendo con Fenómeno, y me pasó el artista, y se entró conmigo, y el vato se me quedó viendo como que, este es el vato que hace un mes, lo mandé la chingada, y aquí está, ¿sí me explico? Ahí es donde se voltea la tortilla, y me quiso saludar a lo mandé la chingada. Oye, dicen por aquí, mira, aquí llega un mensajito muy bonito, dice, Diana no es así, ni su manager, su manager, su manager es muy amable. Ay, te lo mandó el manager. No, Jessy LH de Chicago, es más, Jessy es fan de Larry Hernández, fíjate, Jessy LH de Chicago, yo también, también es fan mía, pero, pero, este, dice por acá, buenas tardes, guachiringas, dice, salúdame a Diana, soy Ernesto, de Canelos, de Durango, pregúntame si me recuerda, Albert, claro que sí, te recuerdo Alberto, cómo no te voy a recordar, por supuesto, mis queridos Canelos de Durango, que trabajan mucho. ¿Dicen que el manager es tu marido? No. Dice, su manager es tu marido, dice él. Ah, mi manager, mi manager, es que te estoy hablando de los Canelos de Durango. Sí, mi manager es mi esposo, sí. Oiga, Raza, si quieres hacerle una pregunta, ahora las preguntas, ahorita las vamos a leer. Primero, te voy a hacer una pregunta yo. ¿Nunca te has googleado para ver qué buscan o qué quieren saber de Diana Reyes? Sí, de repente yo me googleo porque ahí luego encuentro fotos que yo no tengo, y a veces encuentro notas o información o gente que subió fotos de algún show y me gustan y me las quedo. Pero una vez me dio mucha risa porque entré a buscarme en Diana Reyes y de repente salía otra Diana Reyes, pero encuerada, y dije, esta no soy yo. Estaba buena del cuerpo. Sí, estaba mejor. Me hubieras cambiado la cara, y dije, no, está chula tú. No, pero, este, pero sí, uno se encuentra cada cosa en las, en el internet. Oye, yo hace mucho que no, no hago esta dinámica, a ver si, a ver si te animas. Una canción tuya, la que tú quieras, ¿cuál quieres? A ver, no, me vas a cantar, pero, con flow más de rap, como flow, flow de rap, como por ejemplo, el sol no regresa, pero métele como, hum, hum, hum. Hace días, perdí, en una cantina. Ahí va, ahí va, ahí va, se les olvida la letra, cuando empiezan a cambiar el ritmo. Sí, la mitad de mi alma. No, yo se me olvidó la letra. Está difícil. Va a ser 15 de propina. Va a ser 15, no, se me olvida la letra, como que no ligo. Ahí va, No, yo soy un fracaso en el rap, querido. No, está difícil. Hace días, perdí, en alguna cantina, la mitad de mi alma, más el 15, de propina. Ahí está. Oye, tienes un paisano muy bueno, el alemán. ¿Sí conoces al alemán? Un paisano tío rapeo, el alemán. No. ¿Es tu paisano de la paz? ¿A poco? Alemán MX. Ay, no lo conozco. El del Correo del Rucón. No, no lo conozco. Bueno, no es corrido, pero es como corrido. Sí, es tu paisano, es muy famoso, creo que ahorita es de los raperos más famosos de México. No inventes, no inventes, lo voy a buscar. Es tu vecino casi de la cuadra. Mira. Alemán. Hagan sus preguntas, raza, vamos a leer preguntas, a ver qué más dice por acá. todo el flow, así les gustó. Diana es un amor súper sencilla, la quiero mucho, dice Alfaro. La paz baja California Sur. Oye, ¿por qué se enojan siempre eso? Si no dice Sur, se enojan. Se enojan, yo soy de Baja California, ellos son, tienes que decir Sur a fuerzas. Sí, tenemos que decir, o sea, se tiene que decir que es Sur, para que se acuerden que no somos Tijuana, pues porque la gente nos confunde mucho con Tijuana. Cuando yo les digo, soy de La Paz, ay, cerca de Tijuana. Sí, como 20 horas. Como 20 horas. Yo antes también pensaba que estaba cerca, eh. Yo te lo juro que yo pensaba que era cerca, como era Baja California Norte, Baja California Sur a un ladito, y ya está cerca. No manches, ya fui en carro dos veces. Está lejísimo. No, sí, este, la verdad es que sí estamos lejos, estamos a 20, 20 y pico de horas de Tijuana. Entonces la gente le gusta que digan, Baja California Sur. Pero sí, si se enojan, me expresamos. Dicen por ahí, mi compadre, que nos juntó para la entrevista, que quedan cuatro minutos. ¿Qué viene para Diana Reyes? ¿Qué es lo que vas a traer próximamente? ¿Y qué es lo que la gente va a esperar en radio, en televisión, en Spotify? ¿Y qué es lo nuevo que ya tienes? Bueno, mira, primeramente quiero invitarlos a que este sábado a las 7 de la tarde, en la página del Ayuntamiento de Tijuana, no se pierdan un gran concierto que les tenemos preparado, dedicado para todas las mamás, y para todo el sector salud, para la gente del campo, para toda esa gente que se está arriesgando allá afuera por nosotros, muchas gracias. Este gran concierto para Tijuana y para el mundo. Primeramente, no se lo vayan a perder, 7 de la tarde, desde la página de Facebook del Ayuntamiento de Tijuana, y es las 9 horas central, hora del centro. Y el 22 de mayo. ¿Se pone bien ahí, eh? Se pone bien. No, pero si ya he visto que hay, hay eventos circenses, hay obras de teatro, hay, este, hay conferencias, o sea, la página está súper activa, me encanta, y yo que no soy de Tijuana, que me hayan invitado, la verdad, muchísimas gracias. Y luego, el 22 de mayo, tenemos el estreno de mi nuevo sencillo, se llama Mujeres Valientes, un tema que se van a morir de felicidad, porque está maravilloso, les va a encantar, y lo estrenamos este 22 de mayo, con todo y video. Suscríbanse en mi canal de YouTube, Diana Reyes, y activen la campanita, para que les pueda anunciar, que sean de los primeros, ¿no? De ver este video, que está muy, muy lindo, dedicado a la mujer. Oye, pues te deseo todo el éxito del mundo, que vengan más colaboraciones, con más chicas, etiquétame de verdad con guachiringas en Instagram, en Facebook, te voy a etiquetar, te voy a etiquetar. Y voy a hacer que más gente se una. Hoy, ocupamos que nos compartas. No, y cuando andes por acá, por Tijuana, cuando andes por Tijuana, echarme un grito, se voy para La Paz próximamente, también, para grabar algo, así, a ver si, para ver tu lunar de cerquitas, para ver tu lunar de cerquitas. Vas a venir, y te vamos a recibir con mucho cariño por acá. Para irnos a Balandra, tu playa embrujada, que se va el agua a la tarde. No, si estábamos grabando un video oficial ahí de la banda, siempre alegre, llegamos, y el agua aquí, no bien bonita, bajita, pero bonita. De repente, ya en la tarde, donde está el agua, está bien lejos. Está embrujada esa playa. Pero es una de las playas más hermosas del mundo. Sí, sin dudarlo. Un besote, hija, cuídate mucho, bendiciones. Gracias, un abrazo igualmente, un saludo a toda la gente que estuvo conectada en este momento, un abrazo con cariño, y a toda la gente que se va a seguir conectando durante, mientras lo dejes colgado, y te veo muy pronto, y te voy a etiquetar en Mujeres del Regional para que nos compartan. Sí, y toda la rata que no sabía, compartan esos videos que ellas están compartiendo cada miércoles en la página de Mujeres del Regional. Muchas gracias. Mujeres del Regional. Así. Y te vamos a ir también a ti. Gracias. 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 Igualmente, gracias igual. Raza, ahí quedó Dianita Reyes, que la siga la reina del pasito duranguense, aunque ya el duranguense está un poco olvidado, pero ella sigue siendo la reina de Reina. Sigan aquí en la cuenta del Guachiringa, la gente que llegó también. Muchas gracias. Yo soy Guachiringas. Voy a tratar de grabar esto, y me parece que la subo a YouTube. También del Guachiringas para que activen la campanita. Diana Reyes y Guachiringas. Gracias a Luna, gracias a Aline, gracias a Jessy, a toda la gente que está conectada, Facundo, Leila, a todos. Gracias, Lucerito. Un abrazo para todos. Síganme como Guachiringas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.